El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El que agarra esto agarró todo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bueno, yo diría, pero ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento, Mr. Domínguez? El dolor es lo que me la dio bien dada, me golpeó brutalmente, pero pasó una única vez en la vida. El dolor es ese momento. Si yo le dije a ustedes, tienen momentos, recuerdan momentos en que han pasado penurias, pruebas, interferencias bravas, interesantes. Ejemplo, tuve una enfermedad, pude haberme muerto. Un accidente brutal, una separación matrimonial o de una pareja que tallaba en mi vida. Perdí toda la guita, me estafaron, me humillaron, el gobierno me jodió. Esos son momentos muy dolorosos. Obviamente tiene que haber una prioridad, no lo mismo la pérdida de un ser querido que la pérdida de la guita de turno. Pero ahí puedo decir, eso fue un dolor. Ese es un gran disparador espiritual de crecimiento. Se dice, el dolor es un gran maestro. El que no capta lo vivido gracias al dolor, no despierta cantando y bailando.